Este año escribimos un capítulo muy distinto en nuestra historia. Vivimos un torneo donde aprendimos a darlo todo en la cancha, sin tener sus gritos de aliento. Atravesamos momentos en los que nos daban por perdidos, sin saber que en el Guadalajara, esos intentos por tirarnos nos levantaban cada vez más. Porque no importa qué tan abajo nos quieran ver, siempre haremos hasta lo imposible por salir adelante. Por seguir causando esos nervios y esas alegrías. Hoy dejamos este capítulo incompleto, pero con la certeza de que nos volveremos a ver en lo más alto, una y otra vez. ¡Gracias, Chiva hermanos!